Entre 80 y 100 personas solicitan mensualmente refugio y protección en Costa Rica por guerras, persecución o violencia. A nadie le gustaría estar en su lugar. Con esta campaña, el alto comisionado de las Naciones Unidas nos invita a ocupar los rostros de estas personas y conocer así la realidad de los desplazados. En la UCR, el Pretil fue uno de los espacios seleccionados para esta campaña. Decirle a la gente como venga, tómese una foto en este escenario tan tétrico, la mayoría de la gente dice no gracias y le damos un volante que dice a nadie le gustaría estar en el lugar en el que estuvo una persona refugiada. La campaña se lleva a cabo con el patrocinio de la agencia Macan Erickson. Las fotografías formarán parte de un video que se publicará en YouTube y las redes sociales, con el propósito de que los jóvenes entre los 18 y 32 años se concienticen e integren a la comunidad refugiada. Y básicamente lo que tenemos que hacer es una activación o algún tipo de dinámica que nos permitiera hacer entender a los chicos la importancia de integrar a los refugiados dentro de la sociedad. Ponerse en los zapatos del otro. Con este lema, ACNUR concientiza a los jóvenes de la UCR para que conozcan la problemática de la población refugiada. Deberíamos ver con esos ojos, ponernos en los pies en los que están ellos y ver la situación y apoyarlos de que no están solos y que nosotros los costarricenses perfectamente los podemos apoyar. Nos hizo prácticamente experimentarlas y estuvimos ahí en la foto con la pistola en la cabeza. Entonces fue algo muy interesante. Nos hace pensar sobre la situación, lo trágico y demás cosas. El panel con los rostros de la campaña se ubicará en varios lugares de San José y el lanzamiento del video se llevará a cabo en octubre. Según cifras de ACNUR, unas 2.700 personas viven en condición de refugiadas en Costa Rica. Gracias.